El XI Congreso Provincial de Ingenieros Agrónomos se realizará los días 3, 4, 5, 6, 9 y 10 de agosto, de manera virtual. Durante su transcurso tendrán lugar diferentes instancias en las que se abordarán de manera transversal aspectos referidos al ejercicio profesional en el contexto actual, pero también con la mirada puesta en el futuro. Uno de los objetivos es generar propuestas para aportar al desarrollo sustentable y sostenible de la producción agropecuaria y agroalimentaria. Esta es nuestra decimoprimera edición del Congreso Provincial de Ingenieros Agrónomos de Córdoba. Las expectativas son ampliar la participación, ya que es de modalidad virtual, a través de la transmisión en vivo por el canal de YouTube. Es una actividad sin costo, abierta a todo público, pero que sí requiere inscripción a través de un formulario web. Primero, ¿cuál es el lema este año del Congreso? ¿Y cuáles son los ejes por donde ustedes van a transitar con la información para los asistentes? Así es. Bueno, el lema es el conocimiento como motor del desarrollo, el aporte de los ingenieros agrónomos a la sustentabilidad. Y los ejes temáticos a abordar son las perspectivas económicas para el sector agropecuario, la agricultura 4.0 y nuevas tecnologías, la diversificación productiva, los desafíos de la sustentabilidad, la problemática de incendios, a partir de la alerta, prevención y remediación, la realidad y perspectiva profesional, y como perlita e inédita en las anteriores ediciones, vamos a hablar de equidad de género en el ámbito profesional. Se va a dividir en diferentes días por la tarde, ya que en esta modalidad no podemos estar horas y horas frente a una pantalla, ¿verdad? Entonces, los días en los que se desarrollarán son los días 3, 4, 5, 6, 9 y 10 de agosto, de 17 a 20 horas, donde cada día se abordará una temática diferente, pero sí la temática de género, de equidad de género, es transversal a todos los días. Bueno, contaremos con la presencia de especialistas de cada temática, del ámbito provincial, nacional e internacional, representando los sectores públicos, privados y de las diferentes universidades. Se enfoca todo público que esté interesado en esta temática como apertura a toda la sociedad, ya sea del ámbito productivo o de la sociedad en general. Ya al tener esta modalidad virtual, se abordan temáticas de interés general, ¿verdad? Más allá del profesional, ¿no? Entonces, por eso hablamos de aporte a la sociedad y a la sustentabilidad desde la agronomía, ¿no? Desde el agro. Y si bien, si en el horario no puede hacerlo en vivo, quedan grabadas, quedarán grabadas en el canal de YouTube, para que se pueda acceder en el momento que el interesado pueda realizarlo, ¿no? Pero sí, durante la transmisión en vivo va a haber como un feedback donde los espectadores pueden colocar preguntas o qué serán, respuestas abordadas, abordadas, claro, durante el vivo, ¿no? Esa es la ventaja que tiene. Bien, los días son 3, 4, 5, 6, 9 y 10 de agosto y tienen que ingresar a la página web del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba, donde existe un link para descargar el formulario. La actividad es sin costo.